Profesor Álvaro Sánchez, se le quemó el cultivo Hay un pájaro en el huila que está causando problemas Más orca que picotea, más orca que se nos quema Ya no se consigue el maíz, amasar los calentanos Ni pa' ser las arepitas o el cuchuco de marrano Ni pa' ser las arepitas o el cuchuco de marrano Muchas maduras y viejas guampitas de hasta dieciocho Sañan todas achiladas pues no venden el bizcocho Los hombres también sufrimos y tirando aquí lo estamos Desde que llegó ese pájaro el bizcocho lo probamos Desde que llegó ese pájaro el bizcocho lo probamos Pa' cazar ese animal las caucheras alistamos Conseguimos escopetas y hasta muñecos colgamos En Minga con las mujeres, vale y garro te tiramos Le dimos bastante piedra pero nunca le pegamos Le dimos bastante piedra pero nunca le pegamos Aburridos y bejucos por no poder acabarlo Le buscamos un buen nombre pa' rezarlo y concurarlo Y pa' que el cuchuco actuará y de ese animal librarnos El pájaro quemama y así nos tocó llamarlo El pájaro quemama y así nos tocó llamarlo Pa' cazar ese animal las caucheras alistamos Conseguimos escopetas y hasta muñecos colgamos En Minga con las mujeres, vale y garro te tiramos Le dimos bastante piedra pero nunca le pegamos Le dimos bastante piedra pero nunca le pegamos Aburridos y bejucos por no poder acabarlo Le buscamos un buen nombre pa' rezarlo y concurarlo Con el rezo que le hicimos a quemama y se enjaulamos Las mazocas retoñaron y asando bizcocho estamos Las mazocas retoñaron y asando el bizcocho estamos Y al quemama y se enjaulamos Y asando el bizcocho estamos Y al quemama y se enjaulamos